S.N. Noticias La presencia 18, señoras y señores concejales, queda abierta la séptima y semordinaria del 91º periodo de decisiones. Expediente número 698 de 2014. Varios señores y señores concejales, proyecto de resolución. Solicitada el departamento ejecutivo a realizar inspecciones ante la dirección provincial de personas jurídicas a fin de normalizar la situación del club Villa Pearson. En el acuerdo del consejero Ruiz. Pedido del departamento ejecutivo de tabla, hay un pedido de votación nominal por la Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría. Colera, González, Lensina, León, Valdonado, Marquiolo, Menéndez, Noya, Pesa, Ponce, Aprobado, Roberto, Ruiz, Sáenz, Sanda, Aprobado, Villa, Aprobado. El 17 votos por la Aprobativa, el 5 votos por la Aprobativa, el 9 votos por la Aprobada, el 4 votos por la Aprobada. Que se pide lo que ya se está haciendo, lo que ya se hizo. que interviene la persona jurídica de la provincia se lo hizo, ya está en el mazo entregó Ruiz en su momento una resolución de la dirección de personas jurídicas que hay una nueva resolución que hay presentaciones así que me parece que estamos viviendo lo que ya está y por otro lado me parece que como criterio general cuando hay un planteo respecto a una institución a un tema y yo se lo planteo al concejal Ruiz esto en su momento más allá de lo que uno pueda opinar sabemos que el consejo no tiene no tiene instituciones para tomar las soluciones que debe tomar mucho a mi parecía que lo que había que hacer era escuchar a la otra parte hay una serie de denuncias que se han planteado hay una resolución pero eso me parecía que debería escucharse a la Comisión Directiva del Público cosa que no ocurre y por otro lado a partir del planteo de la doctora García Miñuzzi en esa misma reunión asesoraria en este cuerpo se inició un proceso de una posible mediación de la Defensoría del Pueblo de Vicente de Loja en el centro de mediación entonces eso está en marcha que es una alternativa que podría ir caminando la solución del conflicto por ejemplo la solución total pero una solución del conflicto para que se encauce institucionalmente entonces digo me parece que dado que el Consejo de Fremato y dado que Persona Política ya intervino que Entidades Intermedias ya intervino me parece que no le encuentro el sentido de decir una resolución que Persona Política intervenga cuando ya intervino cuando ya hay expediente en la decisión de Persona Política por lo que sé y por lo que dice la propia resolución de Persona Política en un plazo de un Estado decidido tiene que haber una asamblea del club durante este mes según dice el 29 de agosto entonces digo me parece que el proceso está causado institucionalmente Persona Política en la provincia está interviniendo ha dictado la resolución se ha prevido documentación entonces la verdad que no encuentro sentido en este digamos en este proyecto por eso nos acompañamos tratamientos sobre el Estado estamos preocupados por la situación pero me parece que no no veo el sentido de pedir lo que ya está ahí lo que ya está en marcha salvo que se quiera hacer una cuestión simplemente declarativa bueno pero en realidad no va el camino a resolver nada porque ya está todo causado con el organismo provincial que tiene atribuciones para intervenir este tema lo primero que hizo este concejal es conseguir un club para que puedan seguir practicando lo primero que hizo este concejal ¿dónde se publicó? en ningún lado estas cosas no se publican por estas cerdas y en la reunión donde se invitó a los 24 concejales después que hubo 20 o 100 queríamos escuchar la parte de los papás preocupados por el destino de la institución y de sus hijos pero yo le voy a el orden que corresponde primero los chicos en segundo lugar y esto va a la historia local este concejal trabajó en la intervención de 5 instituciones 5 seguramente si les pregunto la mayoría no los van a recordar cuando estaba la sociedad de Fuguito Grosville desarmada se la normalizó cuando estaba el club caseros desarmados se la organizó cuando estaba el club la prida ausente sin aviso se lo encauzó la querida institución bomberos voluntarios intervenida y hoy por suerte normalizada donde algunos no lo voy a nombrar porque falleció se querían llevar a los propios y a los propios la política tiene que estar al servicio de las entidades de vida yo jamás fui al club a tratar de buscar una salida política pero convengamos algo como lo conozco desde su origen como conozco cómo creció como conozco cómo se derrumbó y como conozco fundamentalmente el final estoy convencido que la asamblea que se va a convocar que va a ser posterior a la próxima sesión por eso como las fechas de la resolución esta son convencimiento el próximo 20 de agosto día anterior de la próxima sesión quiero que los plazos la comunicación del ejecutivo y la participación de personas jurídicas permitan que cuando no se pueda resolver el problema porque no le veo solución porque para que se pongan de acuerdo dos partes tiene que haber voluntad y desde la actual comisión que para mí caducó la presidenta pidió licencia porque hay cosas que no nos puede explicar no puede explicar como deposito de plata una cuenta personal y en su momento honró una banca hay que honrarlos pero las bancas se honran cuando se está y cuando se deja por eso lo que quisimos es tomar una posición porque los vecinos saben lo que quieren en esto normalizar el club y que los chicos vuelvan a estar incluidos mientras tanto este concejal le va a seguir brindando la posibilidad que puedan tener un espacio propio gracias a los días el club ha tomado una decisión que afecta a los chicos que participaban en el torneo de fútbol infantil porque el club ha decidido una cuestión que es cuestionable o no depende de las miradas pero que seguramente esté dentro de sus actividades las atribuciones que tiene a definir cuáles son las actividades que el club vaya a encarar ha tomado la decisión de terminar con la actividad de fútbol infantil insisto es una decisión que es materia de opinión algunos podrán parecerlo mal a otros podrán parecerles bien pero es una decisión que se tomó y eso ha generado un conflicto el presidente de la comisión convocó una reunión ampliada de la que participaron también alrededor de 10 padres con 20 concejales y y si efectivamente se encontró la alternativa esta que presentó la asesora letrada que valoramos como una alternativa positiva que era la de instar la mediación en la sede de la de la defensoría del pueblo situación que está en marcha la dirección de personas jurídicas ha tomado intervención en esto a riesgo de repetitivo con lo que ya ha firmado la consejera Roberto me parece que hace falta remarcar que lo que aquí se está pidiendo es lo que ya está hecho y si el club cumple con la disposición de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires y se realiza la asamblea la normalización ya está porque será el club normalizado quien tendrá que ratificar o rectificar aquella decisión vinculada a la actividad de fútbol infantil no es la primera vez que pasa que en alguna de las instituciones del municipio una actividad deja de practicarse pasó en el cruzamiento con la actividad de fútbol infantil el cruzamiento participaba en los torneos municipales en el carro dejó de participar y toda esa camada de gente fue acogida en otra institución que es la Sociedad de Fomento 12 de Octubre y hoy participa de los torneos como 12 de Octubre A y 12 de Octubre B siendo 12 de Octubre A lo que tradicionalmente era aquella Sociedad de Fomento y siendo 12 de Octubre B los que se mudaron de cruzamiento allí nadie planteó la intervención de el cruzamiento por aquella decisión no las cosas se van a causar hay que dejar si queremos normalización hay que dejar que las cosas fluyan normalmente sin interferencias nosotros no estamos acá para legislar en favor de los intereses de nuestros amigos o en contra de los de nuestros enemigos siempre hay un conflicto en una institución debe primero resolverse en los canales orgánicos dentro de la vía asociacional y obviamente la propuesta de la asesora letrada de dar intervención a la defensora del pueblo en una instancia de mediación fue positiva hay que recordar también que la primera citación no concluyeron las partes luego si se pudo constituir la digamos la instancia y concretamente me parece que lo que quiero destacar es que aquí se habló de interferencia una cuestión de una asociación y en realidad cuando se pide en el proyecto la intervención del órgano de control que es la dirección de personas jurídicas es el órgano natural y no es una interferencia es una interferencia legal porque persona jurídica siempre debe controlar porque los actos de las asociaciones se realizan dentro del marco de la legalidad y cuando hay un conflicto debe intervenir y si se resuelve dentro de la vía institucional igual tiene que controlar que se cumpla la legislación vigente con lo cual me parece que no es negativo pedir que el órgano de control controle me parece que el espíritu del proyecto es garantizar la legalidad garantizar que el órgano de control esté presente y por supuesto que apostamos a que los asociados puedan resolver en la asamblea convocada la cuestión institucional pero sin olvidar que igual tiene que estar presente el control para que se garantice el debido proceso legal por eso vamos a apoyar este proyecto nada más y muchas gracias estamos a pronto de normalizar este tema en la asamblea con Villa Pearson fue el año con una clausura que tenían que normalizar estuvieron más de tres meses cerrados las instalaciones es una problemática vieja de este año realmente si está la asamblea creo que está entre el 21 y el 23 de agosto no me acuerdo bien la fecha porque tenía parte de la resolución pero no me acuerdo en este momento la fecha lo que estaría muy positivo más que este proyecto de algo que ya está que está en intervino mandó a socios que se habían echado que se vuelvan a incorporar el padrón ya está la resolución la vimos todo el mundo la vimos cuando estuvimos con los padres me parece más positivo que este cuerpo le pueda pedir al ejecutivo o a la dirección de entidades intermedias que tiene este municipio que pida que vengan veedores de la dirección de personalidad jurídica de la provincia de Buenos Aires y participen de esta asamblea para llevar total limpieza para el acto eleccional y que realmente la comisión nueva que venga pueda normalizar o acomodar o arreglar el problema que tienen con el fútbol infantil y con todas las denuncias que hubo nada más señor presidente es muy claro el proyecto donde nosotros estamos pidiendo a raíz de que han venido los vecinos este consejo de Gran junto con los chicos este consejo los ha escuchado no solo los ha escuchado por los presidentes del bloque y demás concejales sino con la rapidez que actuó la Comisión de Acción Social al poner el tema y echar una resolución en esta sesión a lo que es de normalizar algo que no está normal que tiene algún problema evidentemente y donde nosotros no podemos desolir a los vecinos que son quienes nos han solicitado que apoyemos o respaldemos este tipo de situaciones parece que discutir sobre la autoridad competente la dirección municipal provincial todos sabemos que la vida corresponde es el municipio por el que ha hecho la provincia y personas políticas tendrían revelar que se cumplan las normas sabe cuál es la cuestión señor presidente todos los vecinos tienen los respaldos de este consejo liberante nada más Martelo Ábalos Niates Caputo Carrillo Casaro Chocarlo Colela González Bencina León Maldonado Martiolo Menentes Noya Pesa Ponce Rendón Ruso Rial Roberto Ruiz Saez Santa Villa Aprobado 18 votos por la afirmativa 5 por la negativa queda aprobada la resolución se comunicará del departamento político por el número 5